Fui a la escuela Porque no pude o porque no haya querido De sol a sol trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego, quieses no habían cosecha Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca y botas en cocodrilo Yo con guaraches de ganta y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Que soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba aguardiente Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Nunca ganas con el patrón Música 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 Música